Viene de lejos para adorarte, princesa rubia de mi pasión Con mi guitarra anhelando darte entre sus guerras mi corazón Ayer humilde fui a tu sendero, un ramiñete a deshojar Porque a una virgen yo siempre quiero ver sobre pétalos caminar Y al piedarme sin los capullos con que tu senda yo al hombre En mi alma ansiosa de tus arrullos vino el cariño a florecer Es que tus nombres entrelazados son de una virgen y de una flor María y Rosa idolatrados en su delirio por tu cantor Más tú no quieres amarme nunca y hoy agoniza ya mi ilusión Siento que en vano en tu vida busca mi pobre vida su salvación Una mirada y una sonrisa dame si quieres verme vivir Estoy muy triste con la ceniza del sueño mío que veo morir Yo tu desprecio y hasta tu olvido llorando a solas perdonaré Y siempre amante del bien perdido recuerdo eterno ya llevaré Y en el adverso crua el destino de nuevo lejos con mi dolor Me iré cantando cual peregrino María, Rosa, Virgen y Flor Amén